Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Esta es la semana 24 de 2018 y con este nuevo formato más relajado, más tranquilo, más espaciado Comenzaremos por desplegar las cartas del tarot Leister Crowley con las 12 casas del horóscopo para poder ver qué hay para ti Por lo pronto parece que necesitarás más dinero y hay muchas cosas que tendrás que pensar Trabajo, tienes muy buenas opciones a pesar de que un superior no te apoye Ya veremos los detalles, con la pareja hay que ir con calma, con tranquilidad y parece que hay aventuras para los solteros, vamos a mirar Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Virgo Tienes que ser paciente, una inversión se dará, ocurrirá Tal como lo has planteado, pero no estás en condiciones materiales aún de asumir este reto Eso sí, vienen personas dispuestas a ayudarte, a invertir, a arriesgar, a apostar por ti Lo mereces, has pasado tiempos difíciles, has tenido una vida complicada en el plano material Pero todo eso podrá resolverse gracias a dos cosas Número uno, tu capacidad Número dos, la ayuda de personas que creerán en ti Trabajador dependiente profesional de Virgo esta semana Un superior no está convencido, no le gustas No le caes bien, puede que hasta eso Pero esto no implica que fracasarás, ni mucho menos Hay una persona que te va a impulsar y apenas vea que caes, te levantará Apenas perciba que hay una opción cercana a la derrota Pues te llenará de triunfo ¿Por qué? Porque cree en ti Porque ha visto algo que tu superior directo no ha sido capaz de ver Y que no te sorprenda que de pronto se produzca un cambio de área Un traslado, una promoción Irte a un lugar mejor Donde seas reconocido como siempre has merecido ¡Qué bonito! Así sea Solteros de Virgo esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja Sientes que pierdes tiempo Sientes que estás dejando pasar oportunidades de amar y ser amado Y puede que sea así Pero la vida será generosa contigo Si eres hombre Los sueños se pueden hacer realidad Claro, vienes de una situación en la cual Prácticamente has estado de fracaso en fracaso Por lo que casi ya no crees Casi ya no tienes fe Pero hay que seguir creyendo Porque la persona está aquí Viene con triunfo Con éxito Con buenas intenciones Con mejores deseos Tendrás que ceder algo de terreno Algo de poder No podrás dominar toda la situación Esto quizá te cueste un poco, Virgo Porque siendo tú tan racional No estarás dispuesto a entregarte de esa manera Yo te digo que vale la pena Sentirás cosas que creías imposibles en tu vida Si eres mujer No hay que tenerle miedo al destino No hay que tenerle miedo al amor A veces trae situaciones que llevan a sufrir Vamos, como las rosas Son hermosas, pero también tienen espinas Y es el caso ahora Porque habrá alguien que exigirá de ti Un cambio drástico Estar dispuesta a cosas distintas Cosas que incluso en el pasado Puede que hayas juzgado severamente en otras personas Bueno, pues la vida te somete a esto Tú simplemente déjate llevar Parejas de Virgo esta semana Novios, enamorados, esposos Hay que ser cauteloso con la pareja Hay que ir con cuidado No se puede abrir la boca Y decir lo primero que venga Porque lo puedes lamentar Si eres hombre Tu pareja tiene una sensibilidad Tremenda Que no siempre tratas de la mejor manera Y eso es un tremendo error Que hay que corregir ya, de inmediato Si es que no le quieres perder Otra cosa también Es que tu pareja exige Permanentemente situaciones de justicia Que parece que entre ustedes no se dan Y no te estoy hablando en términos legales No tiene que haber abogados de por medio No Sino equidad Una cuestión elemental Lo mismo para ambos En deberes y derechos En responsabilidades También incluso en lo que se reparte materialmente Todo ello tiene que ser justo, equitativo Si eres mujer Te preguntas por qué tu pareja No se interesa por ciertas cosas tuyas Puede que no haya sido Lo suficientemente incisiva Y clara Con aquello que te interesa Has dejado pasar oportunidades Pero eso se acaba ahora Porque además Lo de ustedes tiene una base tan sólida Tan fuerte Que no vale la pena que estén mal No hay razón para ello Incluso en el plano material Les puede ir muchísimo mejor Aunque ambas cosas irán en paralelo Lo material y lo emocional Y en ambas pueden triunfar A continuación de esta predicción Te voy a mostrar Un video que refleja Lo que hemos estado haciendo En las últimas dos semanas En caso no lo hayas visto Porque yo no sé Cómo me sigues Sí, directamente en Arcanos.com En YouTube Facebook Twitter En fin Y tenemos varias redes sociales más Entonces Hemos estado publicando El horóscopo de hoy De Arcanos.com Porque me di con la sorpresa De que a pesar De que es un horóscopo Que se publica Hace muchísimos años Hay gente algo despistada Que no se daba por enterada Y de pronto creía Que lo único que uno hace Pues es esto No Ya verás Si ya lo has visto Bueno No hay problema Te puedo decir Si no lo has visto Entérate Y ya sabes que si quieres Una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a Arcanos.com Nuestro sitio web Y en la parte superior Verás Tarjetas de crédito girando Es ahí donde debes darle click Muchísimas gracias Hola a todos Buen día Buenas tardes Buenas noches Dependiendo de donde estés Y a que hora estés viendo este video Y escuchándolo Horóscopo de hoy De Arcanos.com Correspondiente a viernes 8 de junio De 2018 Procedemos como hacemos siempre Ingresamos a Google Y buscamos lo siguiente Horóscopo de hoy Arcanos Primer lugar a nivel mundial Horóscopo de hoy De Arcanos.com Damos click en ese primer enlace Y rápidamente estamos ya en el sitio web Horóscopo de hoy Viernes 8 de junio de 2018 Aries Tienes que prestarle más atención A tus responsabilidades laborales ¿Qué está pasando Aries? Te estás descuidando Para enterarte de más Entra a nuestro sitio web Tal como te indico en este video Y dale click en leer más Tauro Por ahora Podrías no tener ganas De asumir Nuevos retos en el amor ¿Estás cansado Tauro? ¿Qué ocurre? ¿Falta energía o qué? Click en leer más Para enterarte Géminis En las finanzas Reformula tus prioridades Es necesario que prescindas de ciertos proyectos Es de sabios saber cuándo decir no Cuándo parar Para enterarte de qué consejo o recomendación tenemos para ti Géminis Click en leer más Cáncer Tu futuro laboral es incierto dentro de la organización ¿Qué está pasando Cáncer? ¿Qué movidas hay al interior? Entérate dándole click al enlace leer más Leo Por momentos te sientes débil y vulnerable frente a tu pareja Parece que la correlación de fuerzas no es la que te resulte más apropiada Leo Para saber qué hacer frente a esto Entra a nuestro sitio web arcanos.com tal como te indico en este video Y click en leer más Virgo Serás presa de la incertidumbre en el ámbito laboral ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Leer más Es el enlace correcto al que debes ingresar Libra Necesaria renovación de los sentimientos entre tu pareja y tú A toda relación le llega este momento ¿Qué hacer? ¿Cómo obrar? ¿Qué consejo hay para ti Libra? Ingresa a arcanos.com Clique en leer más Scorpio No te creas invencible y menos aún infalible en el trabajo Hay que reconocer las propias limitaciones Scorpio Entra a nuestro sitio web Clique en leer más para enterarte Sagitario Problemas familiares pueden terminar afectando también a vuestra relación amorosa ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo protegerse? Clique en leer más para enterarte Sagitario Capricornio Asociarte con terceras personas es imperativo en las finanzas Parece que has llegado a un límite Capricornio Entérate dándole clic en leer más Acuario Encuentra paz y calma en tu interior para que el amor te vuelva a encontrar Es un círculo virtuoso Entérate de más entrando a arcanos.com Acuario Y dándole clic al enlace leer más Pisces Esa persona puede ser la pareja que esperas Pero su visión del amor es algo distinta a la tuya Especialmente para solteros de Pisces esto Y para enterarse Como te digo a cada momento Clic en leer más Hay que tener presente que lo que acabo de leer es solamente uno de los siete horóscopos diferentes Que tenemos para cada signo zodiacal cada día en arcanos.com ¿Quién te ofrece tanto? Nadie Para mostrarte vamos a elegir en este caso a Tauro Démosle clic al enlace que siempre te digo Leer más Y el sistema nos lleva al horóscopo de hoy para Tauro Viernes 8 de junio 2018 Si sigues descendiendo verás que están los siete horóscopos que te menciono Amor parejas, amor solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos Puedes ver también el video horóscopo de la semana si te lo has perdido Leer testimonios de quienes han recibido una lectura de tarot privada personalizada Leerte las runas tú mismo Fórmula le preguntas y te responderá de manera sorprendente Geomancia, numerología Y si sigues descendiendo verás que hay testimonios, comentarios Cosas que la gente que nos visita desde hace años nos han dejado por aquí Hace 17 años está este horóscopo en línea Mira tú Y algo interesante y que tenemos nuevo Horóscopo de la salud de arcanos.com Hay que tener en cuenta que este horóscopo de la salud es algo que tampoco vas a encontrar en internet Para cada signo del zodíaco hemos dividido el cuerpo humano en las 12 secciones o partes que la astrología clásica reconoce Y para cada una de esas partes una predicción para ti En este caso he tomado la casa 11, ahí puedes ver la descripción ¿Qué pasa si le damos clic en leer más? Pues el sistema te va a llevar a la página correspondiente al horóscopo de la salud correspondiente a esta casa Ahí puedes leer la predicción y esta advertencia que es siempre importante Frente a cualquier dolencia consulta de inmediato a tu médico Ten presente que en cada una de las 12 partes las vas a ver más abajo También tenemos aquí plantas y hierbas con el respectivo procesamiento o utilización Cómo las debes emplear Que se adaptan a esta parte del cuerpo Y mira, sigues bajando y acá tenemos el navegador del cuerpo humano En esta antigua imagen medieval puedes ver las 12 casas en números romanos Ahí están en ambas columnas Puedes darle clic, ahí señala a qué parte del cuerpo corresponde Y si no quieres hacer eso, pues mira, sigues bajando Y ahí están, casa 1, 2 Cada una de ellas con su respectiva predicción para tu salud Nadie te ofrece esto Si quieres ver la salud de otro signo zodiacal De una persona amiga, un pariente, tu pareja Clic para ir al horóscopo de todos los signos zodiacales Y el sistema te muestra el enlace respectivo para entrar a cada uno de ellos Ten presente también que si deseas una lectura de tarot privada personalizada En la parte superior de nuestro sitio web Siempre encontrarás estas imágenes de tarjetas de crédito girando Dale clic, ingresa tus datos y te atenderemos Aquí también hay enlaces para nuestras redes sociales Nos puedes seguir en Facebook, Twitter, Google Plus Y también dejar un comentario como todo el mundo hace Ahí está el icono Comenta Muchísimas gracias Yes Yes